Música 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 Eso querido Eso querido Con el moco caito esta llave Eso querido Como el quimpamai Seguro por esa bicha esta chillando Por esa bicha esta llorando Música ¿Qué? Es que sigues esperándose a familia de Mencito Y una sobrina de Mencito Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo nos da que los vayamos a meter allá o que los vayamos a ir. Dime dónde está el camino. Pasamos tomando agua en el pozo, bien relajadito. Venga, mi muchacho. Estaba todo deschorcholado ahí. No, voy muy contento. Pero vamos. Pisto, 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 pisto. Ay, qué verdad. Sí, mira, dice que viene aquí a... No, pero como la vez pasada dijimos que sí, tal vez no puede ayudar. Yo no creía que cuando le dije yo, veamos, usted me dijo sí. Ay, usted pensó que ya no le iba a volver a dar ni nada. No, yo pensé que ya no iba a mentir. Y yo pensé cómo va a venir hasta aquí, estando tan lejos, dije yo. No, hombre, sí, sí, yo miento. Cuando digo una cosa, es porque aperta ahí y lo voy a hacer. A eso sí me encanta porque la verdad no me gusta que me mientan porque también me hubiera ido muy triste de aquí al no saber nada de usted. Pues sí, ¿y quién? ¿Quién me cuenta de su esposa? No, con ella no sé qué estaba haciendo ahorita. Ahí en la mañana ahora me levanté yo, coche y café, tomé. Ni se había levantado ella. No duermo ni junto con él, ni en el mismo cuarto, nada. Ah, ¿no duerme con ella? No, afuera, duermo. En una maca allí me quedo, está, no hay problema. Pero no, con ella no se preocupe. Pero no le digo nada cuando llegó usted a la casa o algo. Sí, me dijo, ¿qué hora te ven y tomé? Vengo a la hora que yo quiero, no me dijo nada más. Ni me ofreció comida, nada. ¿Y usted no le habla ahorita ni nada? No, solo así, si necesita algo me dice ella no más, pero de allí nada. ¿Por los niños? Por los niños nada más. Ella ya sabe que quizás que ya no la quiero como antes. Pero, ay, es que bien feo le agarra a ella, ¿verdad? De que, como dijiste que hasta ahora que la viene celando. Sí, porque antes no me celaba así. Lo que pasa es que hoy tal vez ya tiene miedo de perderme. Y tal vez se fijó ella. Tal vez no ve la belleza que yo veo en usted, pero haber dicho, si esa muchacha está bonita, pues, usted se fue enamorando. Ajá, sintió. Sintió celos, ajá. Ajá, ajá. Pero, tal vez no la ve bonita como yo la veo. Claro. Porque la verdad yo la veo como una flor. Sí, en serio. Hermosa, dijo usted. Ojalá que algún día se me pueda ver así también. Poquito a poco. Pues claro. Pero, ¿por qué no? Porque me imagino que si viene aquí es porque si le llamo la atención un poquito. No, pues sí. Que como yo le había dicho de que... Como usted me había dicho de que se lo llevamos. Lo llevamos a volver a ver. Ajá. Y sus papás, ¿qué dicen? No, no, no. No saben que viene a verte conmigo, ¿no? No, ustedes no saben. Ah, entonces no, todavía no. No, no, no. No saben nada. ¿Nada, nada? Nada, no. Bueno, ellos pensando en ir a su casa. Ay, Dios, guarda. No sé qué, mamá. No, hombre. ¿Y por qué hay negocio yo para defender? No. Usted tiene que no me agarrear. No. ¿Cómo no? Bueno, que eso no quiero yo que las regañen por mi culpa. Sí, por eso. Porque imagina, si me llegan a engañar no me van a dejar yo salir ni nada. No me van a dar permiso de nada. Tienen razón. Es mejor llevarlo poquito a poco y... Ajá, por todo a su tiempo. Uno cuando quiere a alguien a la buena, se preocupa porque esté bien. Y yo no me voy a arriesgar a que la regañen por mi culpa o que tenga problemas por mi culpa. Pues sí, porque usted llega a la casa y me dice, ¿quién es este? Y yo le digo, ay, mamá. Y... Por ahorita, por ahorita, amigo va, pero ya sabes, más adelante ya pueda decir y yo sentir el orgullo que diga, es mi novio. Ay, mamá. Uy. Sí, la verdad, sí, porque... Ay, no sé. Porque, díganme, ¿creen que no fuera un orgullo para mí poderla presumir como mi novia? Ah, pues... Caminando de la mano, juntos, usted y yo, salir a comer, a pasear, a pescar, a bañarnos? Uy. Uy. Te digo, que fuera la envidia de mucha gente. Sí, bueno. Sí, porque no cualquiera va a tener el gusto y el honor y el placer de tener una novia tan linda y usted. Sí. Por eso mismo, este, quiero ganármela poquito a poco si tengo este problema, cole. Sí, como le digo, todo su tiempo. Bueno, que usted, no, en vez del primer día que han bebido, ay, yo quería que... Es que lo que pasa es que uno no se aguanta la tentación para poder ver tanta belleza, pues, ni me lo imaginaba. No, pues, claro, yo lo entiendo, pero... Si te toca. No, pues, claro, sí, por eso tiene que tener este paciente también. Lo que usted tiene que hacer, así como hizo ahora, va a decir que va a poner la novia para que viene a visitar la novia porque... No, sí, por eso como... Así es, claro. Para él no sabe ni a dónde salgo yo ni nada. Ajá, pero a donde la novia quiere, puede ir. Yo no le dije, ay, yo voy a salir, voy a ir, este, allá donde es una novia. Si no, aquí no estamos todo el día, pues, eso no hay problema. Ajá, yo sé. Que sí. Pero no va, no creo que prefiera estar allá con la novia. Que tal la ponen a hacer comida, hacer barrera y todo, pueden estar aquí poniendo tranquilito. Y así aguantamos, hambre, ¿no? No, pero yo perdí tampoco. No, hay que... Los pichos tenían que venir arruinando el día. ¿Por qué no variaron el camino? ¿Quién va, hombre? No, hombre, sí puedo dejar ahí perdida para abajo. Ay, Ramón. Venga. No, hombre, ya hay... Vaya, no vamos a ir preciso, pues. Queremos platicar con usted, Ramón. Pero ya estoy ocupado. Queremos arreglar un asunto. No se nota, don Ramón. ¿Qué pasa, pues? No se nota que estoy ocupado. Bien, bastante ocupado, sí. Yo voy a platicar con usted. Ramón. Venga, Ramón. Después platicamos. ¿Dónde está, Ramón? Bueno, pues, lo voy a dejar que platique ahí con usted. No sé qué es, papá. Lo importante. No sé qué es, papá. Cuidado, que vaya con un cuidado. Sí. Ya, ya, mamá. No se les importa. Yo voy a dar gente. Alú, pues. Alú. ¿Qué es usted? Mírense. Alú. Alú. Guapa. Primeramente déjeme felicitarme, felicitarme que he hecho cuartos y me imagino usted. Lo voy a felicitar porque lo va a dar cash. Cash y he hecho cuartos no le voy a dar cash. No, baby, usted la saca. Ustedes la sacan. No, eh. ¿Quiere que yo les dé efectivo también? No, Ramón. Yo le puedo dar a esta. Si lo quiere pagar con tal de secreto. Está gordita. ¿Qué han dicho ustedes? Está gordita. Se pasan de verdad. No, si no lo pasamos. Qué hijo de lula. Tan feliz que estaba yo ahí. Estaba feliz. No, cómo no estaba feliz. ¿Viste lo que tenía? Está gordita la hipoteca. No, de esto no vamos a decir nada. Ni chance de... Ni chance de tocarle la mano y darle un peso medio por culpa de ustedes. Yo también quería más de don Ramón. ¿Es don Ramón? Claro. Es que ahorita no vamos a hablar ni de la Clara ni de nadie. Ahorita... Dígame lo que me van a decir ni si me van a la chironda porque no tengo tiempo. Pues nosotros queremos tratar un asunto con usted. ¿Y qué asunto van a tratar? Esto no está bien lo que te hacía de usted. No, no está bien. Buenísimo está. Sí, sí. Nosotros sabemos que para usted está buenísimo. Pues sí. No, pues nosotros un tanto le venimos a proponer. Es que ahorita no tengo tiempo para tratar vos. Va pues. Después le vamos a proponer un negocio tal vez para eso. Sí, sí. Me va a quedar algo bien. Va a ver esto. Me va a dar algo bien. Que le va a quedar algo que le va a agradecer muchísimo. Sí, ya me puede. Y muchísimo le va a agradecer. Si usted... No le da unos 25 reales... 30. 30. 15, 15. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si usted... Yo muy bajito me la estaba tirando. Es que usted es pobre. Ay, disculpe. Pero yo le digo que usted es bien hombre. Disculpe pues, disculpe. No, pues. Si usted no lo da... ¿Cómo no le puedo dar algo a usted si no es negocio que me va a convenir a mí también? ¿Se le conviene? ¿Se le va a convenir? ¿A usted le conviene más que esos 30 regalitos que le va a dar? Miren. Oiga, oiga pues. Ya hablando aquí en confianza. No puedo dar el negocio como ese. Si usted no nos da 30 pesos. Nosotros le vamos a decir a la cari en las fachas que lo vimos. Serían capados ustedes. Si, nosotros vamos. Como es un recadito que le vamos a llevar a ella. ¿Los esforzaremos? No. No creo que sean capados ustedes de decirle a la cari en las fachas. Pero miren. Si usted 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Nada más 6 días de trabajo. Por si. Ustedes por un chisme. Y miren. Y no le vamos a decir a nadie. 30 pesos. Y no pierde su propia señora. Y miren. Usted cree que a nosotros no nos da pena. A nosotros nos da pena. Pero me da más pena a ustedes que yo un día los considere que eran amigos. Otro hubiera sido. Solo lo hubiera visto ahí. Y se va pues. No. Le hubiera agradecido que otro lo hubiera visto. Y se hubieran ido. Pero sin irle a contar a la cari también. Otro hubiera sido. Le van a contar. Pero miren. Nosotros tenemos la gran cara. Y con gran pena. Y con gran pena. Y con gran pena. Y con gran pena. Con gran pena. A pedirle esto. Para no decirle a ella. No. Pero es que ustedes también la riegan. Entonces. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Miren Ramón. Bueno para él. Para él. Y como le dije. Sí. Al que le tiene más beneficio. Es a usted. Oiga. Oiga. Le voy a explicar. Con lujo y detalle. Con peras y manzanas. Con lujo y detalle. Porque ni un beso le pude sacar. Si quiera a la niña. Y eso sí. Eso comienza ahorita. Sí. En comienzo. Y porque ustedes lo terminaron. Oiga pues. Oiga miren. Usted les va a dar esos 30 pesos. Nosotros los vamos para la tienda. O a comprarle una botella. De aquella. Y miren. Y se los acabaron esos. Se los acabaron esos. Los 30 pesos. Pero miren. Usted va a seguir allá. Usted va a seguir a. Dando mal de la gata. Sí. Usted va a seguir a caramelado. No pues. Y la Clary miren. Sin saber nada. Sin saber nada. Don Ramón. Apúrele pues ya. Puchica. Ves que está serio. Está serio. Don Ramón miren. Entonces vamos a dejar el recadito. No hombre. No hombre. Platiquemos. Platiquemos. Vengan. Usted sabe que la Clary lo quiere mucho. Sí. Venga. Venga. El chorizo mal amarrado. La Clary. Le da café en la mañana verdad. Sí. Le lava la ropa verdad. Sí. Tiene sus dos hijos verdad. Sí. Las quiere mucho verdad. Que son treinta tablas. A ese gran amor. Sí que son treinta. Treinta cobijas. Pero ustedes no le van a decir a nada. A nadie. A nadie. Puchiqui que nos confía en nosotros. Fíjense que treinta dólares. A perder todo. A la familia va. Y al contrario. Ya no volvería a ver a Rosanita. A eso vamos nosotros. Miren. Que usted lo baja los pesitos. Y usted sigue pues. Si lo volvemos a ver. Entonces se va a hacer o no se va a hacer. Vamos. No me voy. En efectivo. Espere si hombre. Espere si usted comanda. En efectivo. En efectivo. En efectivo. En efectivo. En efectivo. Pero nada de nada a nadie. No a nadie. Pero queremos ver si no anda más. Ah no no anda bien. ¿Le puedo dar esta tarjeta? No pero Ramón. Estos eran los cajeros que estaba. Puchiqui que es lo único. Para la comercial los quería. Pero todo. Pero nada de nada. Palabra don Ramón. Aquí está. Espero que sea la última vez que lo veo. Hey socio. Como si viera aquí. El peludo miren. Peludo. Ya pues ya. Para cerrar bien el trato. El peludo. ¿Qué pasa? El peludo de Ramón. El peludo de Ramón. El peludo de Ramón. Con qué van a poner las pilas. Ya me la corrieron animales. ¿Quieres ir a buscar? Sí. No pero va a haber otra ocasión. Así como esta va a haber otra. Sí. Ojalá que entonces no aparezcan ustedes. La clave nada de nada. Sí. Ojalá van a andar de chismosos. Lo peor que ni siquiera un bebo le robé a los panitos. Diez pesos que es allí. Claro. Ojalá que no le diga nada a nadie.